Grefa buenos días hemos recibido una llamada de vigilante de una finca porque ha localizado un búho seguramente tenga algún problema en alguna de las alas que le impida le impida volar así mirar está mirando por el otro lado y así le distraes no más para allá no vuela bien ha pegado un pequeño vuelo pero vamos si casi a ras del suelo y este ala lo descuelga bastante lo vamos a tapar y lo que tenemos que hacer siempre es tener muy muy controladas las garras muchísimas gracias por tu colaboración sí dime vamos a explorar a este animal que nos han dicho que no vuela bien en este hombro hay algo por lo demás está bien así que nada nos lo vamos a llevar y le vamos a hacer una radiografía para comprobar que todo esté esté bien no parece que haya fractura pero sí que están alteradas las caras articulares de el codo derecho tendremos que ver con la evolución haremos fisioterapia y pondremos un vendaje y tendremos que esperar a ver vale que no te gusta si ya no te hacemos daño venga ya está guapo está intentando picar esta después de todo el proceso que ha pasado en la enfermería este búho real se va a quedar irrecuperable pero como es una hembra nos va a servir como nodriza para todos los pollos que nos ingresen y bueno esperemos que sea muy buena mamá y y y Gracias por ver el video.